Hola a todos, soy Pablo de la Escuela Biosurf Camp y hoy tenemos un capítulo dedicado a cómo tumbarnos correctamente en la tabla. Es muy importante la eficacia en la remada, que está directamente relacionada con la posición tumbados en la tabla. Si estamos colocados demasiado adelante en la tabla, la punta irá casi hundida en el agua. Si estamos demasiado atrás, cualquiera desde fuera vería toda la parte de adelante de nuestra tabla. Nosotros tenemos que sentir que nuestra tabla está horizontal. Solamente fuera del agua estaría como un cuarto de la tabla, más o menos, toda la punta que tiene una inclinación, un rocker, para romper el agua. Vamos a ver en la práctica en qué consiste esto de estar tumbados correctamente. Está muy relacionado con cómo es ponerse de pie correctamente. Si hacemos un repaso rápido, una posición correcta, significa que tenemos el pie de adelante en la mitad de la tabla o un poquitín por delante. Y el pie de atrás, entre las dos filas de quillas, cerquita de la cola. Solo estamos atendiendo a las piernas. Con lo cual, nuestras primeras costillas irán cuando nos tumbemos a la altura del pie de adelante y nuestras rodillas irán a la altura del pie de atrás. Ahora, vamos a tumbarnos en la tabla. Si aquí estaba mi pie de atrás, ahí colocaré las dos rodillas y si ahí estaba mi pie de adelante, ahí irán mis manos y también mis primeras costillas. Y desde esta posición podremos remar nuestra ola y apoyar, apoyar y empezar a surfear. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, nos podéis dar un like, suscribiros al canal de Biosurf Camp y seguirnos en otros próximos capítulos. ¡Hasta luego!